Mis chicos tienen una casa que tiene jardín, yo soy un buen creedor de la realidad. Entre lo que veo, lo que miro en la tele, lo que me cuentan, lo que sé, realmente nosotros, mirá, trato de mantener la calma lo más posible y de mantener el espíritu en alto, porque además tenemos todos que seguir adelante. Y todos hemos estado, te digo que veo, nosotros tuvimos en esta cuarentena que enterrar un ser querido, a todo eso no lo pienso pasar a normalidad. Esto que estamos viviendo es una locura mundial. Es anormal total, ¿no? Sí. En todo esto, además son semanas muy difíciles. Sí, sí. Es tremendo. Han sido semanas muy difíciles, es todo un año muy difícil, porque tuvimos que aprender a concluir con nuestras realidades de una forma completamente distinta. Y en estos días murió Guarana, murió Raúl Portal, gente que yo quería mucho, pero mucho. Y ya te digo, tener que hacer un llamado telefónico y no poder estar presente, no poder estar acompañando. Te hablo de la gente que se nos ha ido. Murió mi tío y lo tuve que acompañar desde casa. Y es una realidad muy loca. ¿Por COVID, Facundo, o por otra cosa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Murió de grande, no tenía COVID. Pero bueno, es porque te digo, es esta realidad. Son igual. Sí. Ahora, Facundo, te estuvimos viendo acá muchos, muchos días, en estos últimos. Gracias.